¡Ey! ¡Sabeña! Muy buenas a todos Joder, cuánto tiempo, tío Es que ya no sé ni qué soltar No sé ni qué soltaba yo de aquí, de saludo Da igual, vamos a hacer esta Es que estoy hasta los cojones De dar un puto saludo, tío ¿Cómo vais, propicios días? Bueno, muy buenas, es que no se me ocurre nada más que eso Yo suelo decir, muy buena ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Skycruz, esa peña Skycruz, tío Ya somos, joder, qué tontería Tío, eh, de repente me meto un día al canal Y digo, hostia, que somos 500 Skycruz Aquí, increíble, la verdad Increíble, bueno, vamos a Vamos al grano, ¿de acuerdo? Porque este vídeo Voy a hacerlo corto, ya está, simplemente Eso, lo primero de todo es querer Agradecer esta presencia vuestra Somos ya más de 500 Skycruz De hecho, lo está mirando ahora mismo aquí En el canal, estoy hecho con mi canal Ahora mismo, viendo aquí un rato, esta mierda Que estáis viendo aquí ahora mismo de esta imagen De Chivalry, es una cosa que grabé, no estoy jugando Ahora mismo, ¿de acuerdo? O sea, tenéis ahí La presencia de Chivalry, ¿de acuerdo? Porque es lo que se supone que iba a ser este canal O que va a seguir siendo un poquillo, pero bueno Ahora vamos a hablar de eso, que eso que Hace partida me monté, llegué a ser rey, tío Bueno, vamos a ver, lo que está diciendo Canal Skycruz, tío, esto se trata de la comunidad Así que como buena comunidad que se trata Va a ser un canal para vosotros Y para mí, por supuesto, lo que me guste, pero tiene que ser Un... todo un poco aquí, ¿no? Un 50-50 para cada uno Y bueno, estaba viendo que somos 539 suscriptores, tío Bueno, vamos a llegar seguramente mañana A 540 o 550 Porque va subiendo, o sea, cada semana va subiendo Y bueno, esto implica precisamente eso Que vamos a reformar el canal Y otra cosa es el hecho de Lo que vamos a subir, porque Estaba viendo que aquí los vídeos Más populares, por supuesto, ha sido Como no, el de nuestro señor Johnny Cables Con su informática en tu casa Que ha llegado nada más y nada menos que Más de las 10.000 visualizaciones Tío, estoy flipando con vosotros De verdad, muchas gracias Miles y miles de gracias Por otro lado, tenemos los vídeos que más Han tenido popularidad Han sido los de Payday Estos contratos de Hazlos tú solo, ¿de acuerdo? Para hacer los mapas vosotros solos Y bueno, sí, Chivarri quizás en menor medida Pero... Que Chivarri es lo que más yo juego Pero bueno, seguramente de alguna manera Conseguiremos hacer que Chivarri también tenga Su audiencia, ¿no? Así que a todo esto, pues bueno Vamos a retomar el canal A remodelarlo también, por supuesto ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, o sea Yo lo que estaba pensando es También debido a mi tiempo libre Os recuerdo que en verdad Mi tiempo es escaso Cada vez tengo más trabajo Yo trabajo como DJ Aparte me he metido en más estudios Y bueno, si he fallado suerte Este tiempo es porque Tachar, me he mudado de casa ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues debido a mi tiempo libre ¿De acuerdo? Vamos a intentar por lo menos Que sean unos cuantos vídeos a la semana De 3 a 4 a 5 Si yo puedo, en serio Si puedo, lo hago un vídeo cada día Pero también esto implica una cosa Y es que algo que veía que pasaba Es que subiendo un vídeo cada día Había gente que se desescribía también Decía, este tío es muy pesado a lo mejor No quiero eso Voy a intentar que sea todo un buen esporte para todos ¿De acuerdo? Que os guste y que tampoco os sature a cada uno El caso es, ¿qué es? Por supuesto Lo que más os ha gustado es con Johnny Cables Buenas Aquí lo tengo al lado ¿Qué tal? Con Johnny Cables No os preocupéis chicos Pronto volveremos Johnny Cables está, pues eso Está ya preparando otro vídeo Así que esto intentaremos que sea un vídeo a la semana De este tipo de doblajes ¿De acuerdo? Con Johnny Cables O con nuevos personajes Y nuevos tipos de vídeos Que no sea solo informática en tu casa Luego también, por supuesto Pues vamos a seguir también con más vídeos de Payday Haremos unos mapas Unos contratos Haciéndolos vosotros solos Vosotros solos ¿De acuerdo? Para que os hagáis vosotros solos O con Peña Y por supuesto No puede faltar en este canal Chivalry Porque es lo que yo más juego Es lo que más me gusta Y de hecho Tengo lo que más hay Seguidores Creo yo Aunque parezca que haya pocos Pero sobre todo amigos Que sé que están en este canal Y que nos gustaría jugar juntos Y yo creo que para no saturar tanto Pues subiremos a lo mejor Uno o dos vídeos de Chivalry Cada semana Para que no sea yo solo Pero que sean con Peña Así son, creo yo Más amenos y divertidos Y bueno Ya por lo que estábamos viendo más del canal Poco más Algunas otras chorradas De la variedad Sky Crew De acuerdo a este canal En el canal Sky Crew Por supuesto De otros juegos Vamos a invertir en otros juegos En juegos nuevos Actualizados y modernos Y especialmente De lo que más subió también al principio Que era En plan Estrategia Construcción Planificación Juegos también Siempre ambientados En épocas antiguas Que es lo que más me ha gustado Pero bueno También Si hay juegos De actuales De épocas modernas O juegos como se están subiendo últimamente De construcción De estrategia De época especial Incluso época futurística Pues también Voy a intentar ahora A partir de ahora Subir de todo Un poco de todo al canal De acuerdo En cuanto a gameplays Y esas cosas Y hacer posible que sean nuevas Para que podáis verlas Y para que vosotros podáis opinar Por último También Agradecería Pues que vosotros mismos Esto es el canal Sky Crew La comunidad Sky Crew Vosotros sois los Sky Crews Ya sois 500 Sky Crews aquí Así que tenéis la opción De ofrecer ideas Por supuesto Ideas de juegos O lo que queráis vosotros He visto por ejemplo Ahí comentarios De gente que Queréis que siga Las series por ejemplo Como de Trópico que subí El Trópico 4 Incluso del medieval Steines Steel El mod ese del medieval Total War Que no estaba nada mal Hay un nuevo mod De hecho Pues si queréis Puedo subir de ese nuevo mod Que no será Será distinto Sin tener algunas variaciones Pero no será tampoco Eso Muy distinto Y luego también Pues campañas que se quedaron Ahí a medias Como del Total War Había algunas del Rome 2 Del Empire Total War También El mod de Napoleón Y luego por lo que veo También del canal Algunos incluso Han pedido Luego ya de las chorradas Estas de Juegos de miedo De terror De acuerdo Pero que eso Se sube en un capítulo 2 Y ya está O luego por ejemplo También he visto comentarios De gente que os ha gustado Las cosas que subí De construcción del Roll Caster Tycoon O parecidos Yo ya lo iré manejando Y lo puedo subir al canal Esto Por supuesto Es decir Que vosotros toméis también Parte público De este canal Y de lo que os gustaría También en adelante Yo ya os he dicho Lo que va a cambiar Ahora un poquito No mucho Pero que Viendo lo que ha cogido Más población De este canal Y gracias a lo que Eso han sido Esos 500 Sky Cruise Que sois ahora Pues Vamos A ofreceros Lo que os gusta Y nada más Es que nada más Tío Yo creo que ya Hasta con todo esto Hablado Si se me olvida algo Pues ya En los próximos vídeos Y bueno eso Los próximos vídeos Que ya Entonces Lo que he dicho Se retoma el canal Esta semana Volvemos Con nuevas cosillas De acuerdo Por supuesto Con Gameplays Con Payday Y nuevas cosas Seguramente Ya veréis Y evidentemente Con la variedad Sky Cruise Informática en tu casa Johnny Cables Y nuevos personajes Que tengo Estoy aquí contratando Que estoy aquí Ficándoles Con todo esto Otra vez de nuevo Muchas gracias De verdad Es que 500 Para muchos de vosotros De la valla mierda No es nada Pero para mí Es un comienzo O sea Para mí Es bastante Saber que hay 500 personas Ahí Que van a haber cosillas Incluso ya sabemos Que siempre De esos 500 Son menos Pero ya está O sea Es un comienzo Y de verdad O sea Vuestros comentarios Y es lo que más Me alegra Veros ahí Que comentáis Si os gustan las cosas Eso es lo que más Con todo esto Finalizamos El vídeo Y comenzamos Una nueva etapa Así que Chicos En serio Gracias de nuevo Nos vemos En el próximo vídeo Suscríbanse Denen like A men Favoritos Comenten Wey Ya saben Ahí Retweet Inscríbanse A mi otro canal Youtube Y A Instagram Y esta mierda Dentro de esa puta mierda Como decíamos antes Bueno que Un saludo Y Hasta luego